¿Qué es el maná? Durante los 40 años que duró la travesía del desierto, es decir, el éxodo, para el pueblo de Israel, ellos recibieron de Dios el maná o pan bajado del cielo. Un mes después de la primera Pascua, empezó a caer el maná y terminó de caer en la primera Pascua celebrada en la tierra prometida. Por eso, tiene sentido que el tema del maná resuena en estos días en que celebramos la Pascua. El Evangelio de hoy es tomado de San Juan, capítulo 6, versículos 44 al 51. En tiempos de Jesús, el maná simbolizaba la enseñanza de Dios a su pueblo, así como el maná bajaba para todos, la enseñanza de Dios también es para todos. Todos serán instruidos por Dios. Por esta razón, Jesús insiste en que todos lleguen a Él movidos por el amor y la voluntad de su Padre Celestial. De esa insistencia del Señor, se concluye que aceptar a Jesús en la propia vida significa aceptarlo como el verdadero pan bajado del cielo, como la verdadera y definitiva palabra de Dios, como el único pontífice, es decir, puente, que une a Dios con los seres humanos, como el único y exclusivo camino de verdadera vida, como el único que nos puede incorporar plenamente en la total comunión, común unión con el Padre Celestial. Nuestra plena realización, nuestra felicidad total consiste en ser uno con Dios, vivir para Él, vivir por Él, vivir con Él. Y el camino para alcanzar esta meta pasa por encontrar a Jesús y seguirlo. Y lo encontramos en medio de las hermanas, de los hermanos, en la comunidad. Preguntémonos ahora, amigos, ¿dónde tengo puesto mis anhelos de felicidad? ¿Jesús es todo para mí? ¿Me dejo conducir por Jesús? ¿Me dejo instruir por sus enseñanzas? Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.